un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y ahora que el boxeo reanudó sus actividades ya podemos tener la esperanza al menos de que las grandes peleas también están a la vuelta de la esquina ya sean con público o no tenganlo por seguro estas primeras carteleras son como la arrancada pero luego de esta arrancada con peleas más bien de acondicionamiento en una nueva normalidad llegarán las peleas grandes los eventos grandes porque las grandes figuras tampoco pueden estar sin boxear y entre una de las peleas en la que se ha estado pensando y debatiendo incluso recientemente y en torno a la cual se han movido diversas opiniones y situaciones es la posible mega pelea entre anthony joshua y tyson fury que se piensa que pudiera ser una de las peleas más taquilleras y más generadoras de ganancias de todos los tiempos primeramente por la condición de ingleses ambos y segundo por ser los poseedores de los títulos de la división pesada uno con tres y el otro con uno o sea que una mega pelea como esta sería por la unificación total de la división máxima incluso hasta ya ha habido recientemente un acuerdo no oficial sobre dos combates entre ellos para el 2021 y ya se estuvo especulando mucho sobre hacerla de modo directa en caso de que wilder se hiciera a un lado por dinero pero todo eso ya es viejo y ha generado muchas noticias y opiniones en los medios sin embargo es casi seguro de que wilder va a ejercer su derecho a esa tercera pelea pelea sobre la cual aún se estudia en cuanto a sede y fecha debido a los acontecimientos actuales todo depende y entonces se ha comentado y casi se ha asegurado mucho creo que sin una base muy sólida aún que si fury derrota a wilder y por otra parte yo asume la pelea mandatoria con pulver en ese tiempo y también la gana entonces todo quedaría listo para la fiesta de los millones y para que la enorme pelea esperada entre británicos sea una realidad eso es repito lo que aparentemente se presenta como posible y es lo que se especula pero a la gente y a muchos medios se le olvida una cosa algo que podría representar otro gran obstáculo porque mientras ya se habla de un acuerdo de dos peleas para el año que viene creo que demasiado adelantado el primer problema es precisamente la tercera entre fury wilder donde casi todos dan favorito al inglés basados en el último resultado para volverse a imponer pero habría que esperar un poco no podemos adelantarnos pero repito se piensa más en una antes que en la otra pero casi casi nadie se acuerda de otro obstáculo al cual me refiero y ese obstáculo se llama olexander usick recordemos que cuando joshua venció a andy ruiz en la revancha en arabia saudita ya tenía a dos mandatorios esperándolo o sea había dos peleas obligatorias una el búlgaro pulev como primer clasificado por la federación internacional de boxeo y el otro olexander usick precisamente quien se ganara el derecho por la organización mundial de boxeo por haber barrido en los cruceros división que unificó y saltó a los pesados con ese derecho que le correspondía existió el dilema de a quien enfrentaría ya yachua y yo hice un programa poniendo mis razones donde dije que de acuerdo a mi criterio se iría por pulev el búlgaro primero como pieza más fácil en el papel sin embargo habría que cumplir con la otra mandatoria la de la organización mundial de boxeo con usick de acuerdo a los pasos correctos en caso de que yachua venza a pulev le tocaría por regla asumir la otra obligatoriedad con usick pero a veces la gente el público los medios y todos nos olvidamos de ciertas cosas cuando otras podrían estar por delante en nuestras mentes en este caso la mega pelea entre fury y yachua el problema u obstáculo es que usick y su equipo no dejan de recordarlo en todos los medios no dejan de recordar que el ucraniano espera el turno que le corresponde por derecho y sigue empecinado en asumir esa pelea obligatoria y para no caer en el ocio usick en octubre pasado hizo una pelea su primera en los completos frente a chas witherpon mientras se esperaba la gran revancha de yachua con andy ruiz ahora como dije al principio casi todos piensan en la pelea de wilder y fury la 3 y en la mandatoria de yachua con pulev sólo eso hasta el propio fury en declaraciones recientes ha dicho que después que le vuelva a romper la cara wilder irá por yachua pero y la de usick con yachua que el ucraniano la está reclamando desde hace tiempo pero eso ese es un obstáculo que habría que tener en cuenta por la parte de yachua si se hacen las cosas correctamente pero por el ala del consejo mundial de boxeo no piensen que sólo cabe esperar la victoria de fury o wilder y listo dillian white también por derecho debería pelear a principios del 2021 contra el ganador del fury wilder es otra mandatoria por la otra parte que se debería cumplir en este caso por el consejo o sea lo de la mega pelea o lo de esos supuestos dos combates entre yachua y fury que se han acordado no oficialmente sólo lo podría resolver el dinero pues habría que resolver algunas cosas antes y una de ellas sería en caso de que todo saliera como se piensa convencer a usick para hacerlo a él esta vez a un lado y eso sería una tarea de eddie herr les doy mi opinión señores muchos me preguntan mi opinión sobre olexander usick y yo creo que entre la posibilidad entre la posibilidad de yachua de irse por la pelea con fury o cumplir con lo de usick pues creo que sin pensarlo trataría de priorizar lo primero para asegurar la enorme ganancia en esas supuestas dos peleas porque además si dije que entre pulis y usick se iba a ir por el búlgaro para no arriesgar tanto con usick también digo ahora que debería asegurar si es que puede hacer la gran pelea antes de irse por el ucraniano a pesar de que aún es nuevo en los completos sigo pensando señores que usick podría ser uno de los más peligrosos en el futuro de la división ya sea contra yachua o contra cualquiera no es fácil derrotar a un lomachenco grande como yo le llamo es mi opinión alexander usick es un enorme obstáculo no para la mega pelea entre los ingleses sino para cualquier peso completo en el futuro es lo que pienso muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo mario alvarado al amigo rosa bull fausto y al amigo alfonso caraveo muchas gracias y muchas bendiciones a los tres nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha un saludo